Aquí no es, ¿verdad? Oye, ¿no te acuerdas de la dirección? No, no te acuerdo. Ay, no puede ser, no. Aquí no es. Híjole. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Andan perdidas? Sí, un trabajo. Pero no conectamos la dirección correcta. Ah, pues miren, acaban de encontrar el lugar perfecto. Nosotros les venimos a conocer un trabajo de modelaje. No sé si les interese. Ay, estaría súper bien. No, ándale. Mira, se gana bien. Ella les va a explicar todo lo que tiene que hacer. Mira, se gana muy bien. Tienes beneficios. Ay, que... Ve lo que dice la chava. Ándale. Vamos a buscar a la dirección. No, ándale. Miren, este trabajo les va a ganar mucho dinero. Van a trabajar poco tiempo. Van a conocer muchos hogares. Nada más es cuestión de que ustedes quieran ir. Bueno, proporcionen los datos. Nosotros les marcamos. Y si las están convencidas. Sí, las están convencidas. Sí, las están convencidas. Como ya están convencidas también. Para marcarles. Nada más. Nada más. Sí, sí. ¿Y hoy les va a tomar los datos? ¿Y hoy les va a tomar los datos? Sí. ¿Cómo se llama? Este, ¿quién es de las credenciales? Bueno, para la dirección. Esa hija. Nada más dice su nombre. Su nombre, de edad. Este, sí. ¿Nombre? Nombre, por favor. Rebeca. Diana. Diana Natalia. Rebeca Gómez. Hernández. Su domicilia. Su domicilia. ¿Qué es? ¿Estapalapa? ¿Estapalapa? Mi calle se llama Fresa. Número 500. Ok, ¿me podrían permitir los credenciales? ¡Bien, bien, bien! ¿Nos tomaremos una foto? ¿No importa? No, no importa. Para aplicar los datos. No, muchas gracias. Nos estamos en contacto con ustedes para cualquier cosa. Sí, gracias por el trabajo. Son muy amables. ¿Nos van a marcar o algo así? Nosotros comunicamos con nosotros. Ah, ok, gracias. Sí, gracias. Nunca le haces datos personales a personas desconocidas. Nunca sabe lo que puede ocurrir. Cuida de tus datos personales.